hola hola bendiciones a todas mis queridas amigas y amigos bienvenidos a mi canal tejido son miren hoy les voy a enseñar a realizar esta preciosa gorrita que es talla adulto si está tejida en dos agujas no sé si avanzan a ver el punto es punto panal trabaje de sorte un derecho un revés como pueden ver miren aquí está el costito de la gorrita no se nota mucho bueno mis amigas esa petición de una amiguita que me dice que quiere que les siga enseñando gorritas pero quiere un poquito más complicadas a pesar que es si está fácil porque solamente son cruces a izquierda a izquierda y a la derecha nada más con todo yo les voy a hacer el tutorial de lo que es sólo la puntada para que les sea más fácil trabajar la gorra bueno mis amigas como siempre les invito a suscribirse a mi canal a darle y si les gustó el vídeo y a compartir con sus amistades y familiares los materiales que vamos a utilizar para realizar esta gorrita son las agujetas número 3.5 que es para trabajar el resorte y agujetas número 4 para trabajar lo que es la puntada si esta lanita que aquí en ecuador se le conoce como lana jazmín no es gruesa ni delgada si miren les voy a poner aquí en la cinta métrica para que tengan una idea así del grosor miren voy a ponerle aquí en la línea del 8 ahí le voy a poner justo ahí miren tiene uno dos dos rayitas si los 100 gramos claro que no se van los 100 gramos sino más o menos unos 85 90 gramos se va en la gorra una agujita lanera y una tijerita bueno mis queridas amigas y amigos les voy a compartir un versículo de la palabra de dios que se encuentra en segunda de crónica 7 14 la palabra de dios se leen en nombre del padre del hijo y con unción de su santo espíritu y dice así si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra miren qué gran promesa de parte de dios miren mis queridas amigas y amigos tal vez ustedes tienen conocimiento aquí en ecuador estamos pasando momentos difíciles estamos en un paro nacional lastimosamente hay personas que han muerto de los hermanos indígenas que han venido acá a quito y es algo muy doloroso sí pero estas cosas que que pasan no sólo aquí en ecuador en distintos países están en guerras y todo eso la palabra de dios es viva y la palabra tiene poder y la palabra se cumple en la palabra de dios mismo el señor ya nos dejó escrito que en los posteros tiempos antes de que él venga van a ver guerras rumores de guerra van a ver los terremotos y todo anunció el señor pero qué es lo que el señor quiere a través de lo que él permite que pase miren la situación que estamos pasando el señor qué es lo que quiere de nosotros como pueblo de dios como hijos de dios sí que quiere señor que el pueblo se humille porque aquí dice si se humillare entonces quiere que se humille el pueblo que es humillarse al señor humillarse al señor es hacer una reverencia inclinar la cabeza o inclinar nuestras rodillas doblar nuestras rodillas y clamar al señor sí no tal vez decir ser una persona soberbia y que tal vez creer que tiene el poder para hacer las cosas sin ayuda de dios no tenemos que tener un corazón humilde ante el señor entonces eso es lo que quiere el señor si se humillare mi pueblo dice sobre el cual mi nombre es invocado y orar en quiere que oremos que es orar orar es conversar con dios al orar nosotros podemos ir con nuestros problemas con cualquier situación que estemos pasando y hablamos al padre le contamos lo que estamos pasando o lo que nosotros queremos que él nos ayude y él está atento a sus oídos para escucharnos entonces es muy importante que oremos que tengamos un tiempo de intimidad con el señor sí que podamos leer su palabra y así poder conocerle a dios sí orar tener intimidad con el señor es decir tener diálogo todos los días en todo tiempo debemos orar porque así dice la palabra orar sin cesar sí y dice si se humillaren oraren y buscar en mi rostro dice mire que busquemos el rostro de dios y cómo es eso hagan de cuenta un ejemplo que se les pierde algo muy valioso cuando se les pierde algo muy valioso que es lo que hacen buscan no cierto buscan debajo de la cama debajo de los sillones y buscan y buscan hasta encontrarlo porque es algo que tiene mucho valor así que el señor que le busquemos a nosotros al señor quiere que le busquemos de todo corazón como como se busca algo de valor él es él tiene más valor él tiene que ser prioridad en nuestras vidas ahora los afanes de la vida los deseos de la carne los deseos de los ojos eso atrae a la gente y se desvía del camino pero el señor quiere que le busquemos a él busquemos su rostro busquemos conocerle a él y cómo le voy a conocer así como les puse ese ejemplo buscándole buscándole le conozco al señor a través de escudriñar la palabra de meditar en la palabra ahí me voy acercando al señor y le voy conociendo si al conocerle al señor al leer la palabra leo que dice ahí que él es jehová yiré es decir él es el jehová proveedor dice que es el jehová rafa es nuestro sanador el jehová shalom es nuestro dios de paz si él es nuestra paz hay muchos nombres del señor y es el mismo dios entonces ahí vamos aprendiendo ahí vamos buscando su rostro cuando nosotros comenzamos a escudriñar su palabra si dice y se convirtieron de sus malos caminos dice mire el señor quiere que nos apartemos del camino del mal si el camino del mal es lo que dice el señor es su palabra ejemplos la fornicación el adulterio la mentira la ira la gritería la maledicencia hay muchas cosas que al señor le desagrada y quiere que salgamos de esos malos caminos si él quiere que le busquemos de corazón porque ahí el señor nos va a ir mostrando el camino que nosotros debemos seguir y debemos como bien dice aquí clarito convertirnos es decir salir de ese camino del mal y buscar el camino estrecho el angosto que nos conduzca a él dice entonces yo oiré desde los cielos dice miren él va a estar escuchando porque sus oídos están atentos a nuestra voz cuando nosotros oramos sus oídos están atentos no es que estamos orando o hablando con un dios que está muerto no él está vivo así dice su palabra donde cuando nosotros queramos orar tenemos que entrar al cuarto cerrar la puerta y ahí está su presencia ahí está él ahí él nos escucha él está en todo lugar él está en este momento aquí conmigo con ustedes porque dice donde están dos o más en mi nombre yo estoy aquí y él está aquí y él es el que habla a través de uno porque es la palabra de dios entonces dice yo iré desde los cielos dice miren lo que nos dice aquí y perdonaré sus pecados él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados si si nosotros nos acercamos al señor de todo corazón nos humillamos ante él oramos buscamos su rostro y nos apartamos del mal camino dice que el señor va a perdonar nuestros pecados para perdonar nuestros pecados nosotros debemos confesarle todos nuestros pecados porque así dice la palabra que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad dice miren entonces acudamos al señor confiados porque él es nuestro padre él no está para juzgarnos él él ve si él corrige si es que hacemos algo malo nos corrige porque nos ama si entonces mire lo que dice aquí y sanaré su tierra dice sanaré su tierra es ahora lo que estamos pasando lo que el señor quiere es que nos humillemos le busquemos de todo corazón que miremos al cielo y digamos señor tú eres más grande que este problema que estamos pasando que tenemos un dios que es todo poderoso y que él pelea por nosotros ese es un dios que tenemos nosotros un dios vivo un dios real que hace los mismos milagros de hace miles de años él sigue haciendo porque él está vivo y él está entre nosotros sí entonces él va a sanar nuestra tierra eso quiere señor un corazón arrepentido que le pidamos perdón y él va a sanar la tierra va a restaurar todo ese es nuestro dios sí eso mis amiguitas les quería compartir esta palabra tan bonita de parte del señor para iniciar vamos a realizar un total de 94 puntos y 94 puntos con las agujetas número 3.5 yo trabajo solamente con una no le cojo con dos las dos y para que no quede muy flojo entonces tengo aquí los puntos y voy a coger el primer puntito ya y voy a trabajar de afuera acá afuera y entro por este círculo que me quedó y suelto 2 3 4 afuera afuera y paso por este círculo que me queda suelto y aprieto un poco que no quede ajustado sino que corra mire si ni flojo ni ajustado así que corra bien por la agujeta en total vamos a hacer la 24 puntos tengo 5 vamos a continuar hasta tener 94 aquí ya tengo los 94 puntos voy a trabajar resorte un derecho y un revés y para que quede más ajustadito entonces el primer punto como a mí me queda aquí revés de lo que cojo puntos a este lado que voy a trabajar me queda como revés entonces yo voy a iniciar con un revés el primer punto por ser primera fila si se teje si entonces voy a tejer revés ya luego derecho revés derecho subo la hebra y tejo revés bajo la hebra y tejo derecho así vamos a continuar toda esta fila si de un revés y un derecho un revés y un derecho así toda la fila aquí mis amigas ya estoy miren terminando tengo 92 hasta aquí si voy a rebajar un puntito porque quiero terminar así como inicié aquí con revés quiero terminar aquí con revés para que en el momento de coser no se note mucho cosido si ustedes empezaron con derecho pues terminen con derecho entonces por esa razón voy a voy a disminuir un punto si ahí voy a retroceder y voy a hacer aquí miren tengo revés y al final voy a coger dos puntos juntos en derecho y el último punto revés si he rebajado un puntito tengo 93 puntos 93 puntos si y vamos ahora a continuar así de la misma manera en el que es revés revés y en el que es derecho derecho miren aquí vamos a hacer que nos quede rectito así derecho del filo que no quede cruzado el hilo ni nada para el momento de coser no se note si entonces como me toca aquí derecho que hago la hebra va abajo va abajo y solamente paso el punto sin tejer si acá me toca revés entonces subo la hebra y tejo revés tejo revés y aquí tengo el derecho vamos a tejer cómo se nos presentan los puntos cómo se nos presentan los puntos en el que es derecho hago derecho y en el que es revés revés aquí estoy terminando miren esta segunda fila hago derecho encima del derecho revés les explico aquí este final es para que puedan formar que quede una fila de derechos al filo si para que ya les digo para que cuando cosamos no se note el cosido si entonces miren ahora aquí en esta fila me va a tocar tejer revés como el primer punto no se teje este entonces que hago como es revés recuerden acá al inicio como era derecho la hebra iba abajo el hilo ahora como me toca revés subo la hebra ahí miren si y paso el punto aquí ahí está paso y solo le saco ya con el hilo acá arriba luego como me toca tejer derecho que sigue bajo la hebra y tejo derecho si solo eso quería indicarles al final y cuando ustedes inicien el punto por qué porque quiero que me quede aquí miren todo derechos aquí recto que se vea bonito para el momento de coser eso es mis amigas así vamos a continuar hasta tener unos 10 centímetros de este resorte de un derecho y un revés 10 centímetros miren mis amigas aquí yo ya tengo los 10 centímetros de resorte un derecho un revés sí 10 centímetros vamos ahora hacer unos aumentos con las agujetas número 4 estoy aquí miren este es el el revés de la labor está aquí miren y acá está el hilo con lo que voy a tejer aquí está el revés pero va esto va a ser el derecho de mi obra si voy a ponerles un imperdible para que se den cuenta que este va a ser el derecho de mi obra aquí les voy a poner este imperdible solamente para que vean que este va a ser nuestro derecho de la labor pero aquí la parte de aquí está al revés por qué razón porque cuando nosotros doblemos la gorrita entonces esto nos va a quedar derecho y como está acá lo que vamos a hacer la puntada es el derecho ahí está muy bien si voy a ponerles solo para que identifiquen que aquí es el derecho de la labor que vamos a hacer la puntada miren entonces vamos a aumentar tenemos 93 puntos y 93 están ahorita entonces vamos a aumentar 29 puntos y para tener un total de 122 puntos porque porque la puntada tiende a ajustarse por esa razón ya entonces esta primera fila vamos a trabajar con agujetas número 4 y todo derecho si vamos a hacer los aumentos entonces tengo aquí miren paso este primer punto y tejo aquí derecho con este sería 2 todo derechos 3 4 y aquí en el quinto voy a hacer un aumento solo al inicio 1 2 3 4 y en el quinto miren como me toca aquí revés alzo la hebra coloco en la aguja y tejo derecho y el punto que sigue derecho luego vamos a contar aquí un derecho es 1 el siguiente otro derecho 2 y aquí en el tercero vamos a aumentar como me toca derecho cojo la hebra que que está aquí al lado del punto y aquí está aquí al lado del punto y aquí al lado del punto miren ahí está el punto cojo la hebra que está aquí al lado coloco en la aguja tejo derecho y derecho estamos ya estamos ya otro aumento estamos ya otro aumento ya tenemos otro aumento ya tenemos 2 aumentos voy a continuar así mismo tejo un derecho 2 derechos y en el tercero hago el aumento como me toca aquí miren revés cojo esta hebra que está aquí coloco en la aguja le tejo derecho le tejo derecho y luego de eso cuento un derecho un derecho serían 2 y en el tercero voy a aumentar así mismo como me toca en el derecho cojo la hebra de aquí al lado tejo derecho tejo derecho derecho recuerden que estamos haciendo toda esta fila derechos nuevamente voy a contar un derecho dos derechos y en el tercer punto hago el aumento si derecho derecho y comienzo a contar uno dos derechos y aquí en el tercero coloco en la aguja izquierda y tejo derecho derecho nuevamente uno dos y en el tercero hago el aumento en total nos van a salir 122 puntos así vamos a continuar toda esta fila miren mis amigas entonces aquí voy a hacer el último aumento aumento y estos cuatro puntos tejo normales uno dos ya no hago aquí otro aumento porque ya tenemos con este contando total 29 aumentos si entonces debemos tener 122 puntos eso verifiquen que tengan 122 puntos y vamos a trabajar así mismo con la agujeta número 4 vamos a tejer todo revés esta segunda vuelta paso y todo revés los 122 puntos que tenemos todo revés aquí ya terminé la fila del revés vamos a empezar con la puntada esta puntada es con muchos cruces si como yo les he dicho yo no uso imperdible para los separadores como como sea para estar cruzando la trenza no porque con eso no acabo nunca entonces yo solamente hago hago así con las dos agujas nada más miren entonces vamos a empezar así paso el primer punto de borde ya y voy a hacer en estos cuatro puntos miren voy a coger ahí dejo los dos que están aquí y voy a coger por aquí atrás los dos siguientes si miren ahí una vez que ya cogí los dos de acá saco de la aguja los cuatro que están aquí pero con mucho cuidado estos dos primeros si estos no importa porque ya están en la aguja no se van a a zafar o algo sino con estos dos de aquí entonces saco miren y esta aguja izquierda entre en los dos que saqué y esta aguja derecha cruzo así y estos puntos de la aguja derecha voy a colocar aquí en la aguja izquierda y voy a tejer derechos derecho 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 y derecho si hemos hecho la mitad del rombo por qué razón porque al final voy a hacer que se haga el otro cruce para que cuando yo cosa ni se note el cosido si entonces yo voy a empezar así con la mitad del rombo aquí y la mitad del rombo al final bueno vamos a seguir entonces ya está ahí el cruce ahora voy a trabajar así miren los cuatro puntos siguientes dejo los dos y cojo así saco los cuatro puntos pero tengo mucho cuidado estos dos primeros puntos que no se me vayan a salir miren entonces solo saco despacio los cuatro uno dos tres y cuatro y con la aguja izquierda cojo por aquí atrás a los dos puntos que quedaron sueltos miren ahí y estos cruzo hacia acá adelante miren este es cruce a la derecha por qué porque se está yendo acá a la derecha entonces estas que están en la aguja derecha coloco en la aguja izquierda uno y dos y voy a tejer los cuatro puntos en derechos uno el siguiente dos siguiente tres y cuatro ya hice el cruce a la derecha ahora voy a hacer un cruce a la izquierda para hacer el cruce a la izquierda aquí están los cuatro puntos cojo nuevamente como hice al comienzo dejo estos dos y por aquí atrás cojo los dos siguientes miren aquí entro en la mitad de los dos ahí y ahí saco los cuatro puntos ya y por delante con la aguja izquierda cojo los dos puntos que quedan sueltos y esta aguja derecha le cruzo ahí y los puntos de la aguja derecha coloco en la aguja izquierda uno y dos y voy a tejer derecho 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 y derecho cuatro derechos si miren entonces ya nos queda aquí como un rombito aquí bueno estaba formándose una B digamos ya miren para acá y para acá vamos a hacer lo mismo esta B de aquí si este entonces ya hice el cruce a la izquierda ahora me toca el cruce a la derecha cruce a la derecha que hago dejo los dos por acá encima cojo los dos siguientes saco los cuatro puntos con cuidado miren y con la aguja izquierda cojo los puntos por aquí atrás los que me quedaron sueltos ahí cruzo estos hacia el lado derecho y coloco en la aguja izquierda para tejerlos ahora tejo cada uno derecho 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 y derecho y ahora nos toca este es cruce a la derecha me toca el cruce a la izquierda que hago cruce a la izquierda estos dos los dejo ahí y por acá atrás cojo los dos siguientes si miren saco los cuatro puntos y los dos que están aquí sueltos cojo con esta aguja izquierda uno y dos y los que están en la aguja derecha cruzo y coloco los dos puntos en la aguja izquierda y tejo los derechos serían cuatro puntos van dos tres y cuatro miren así vamos a ir toda esta fila si miren les repito nuevamente ahora voy a hacer este ya está miren a la izquierda ahora me toca a la derecha entonces que hago me toca cruce a la derecha aunque se anoten ahí que sepan que es cruce a la derecha y que es cruce a la izquierda y es más fácil si cruce a la derecha dejo dos puntos del comienzo los dejo y con la aguja derecha cojo por encima los dos siguientes miren dejo estos dos y cojo los dos siguientes saco las cuatro puntos de la aguja izquierda uno dos tres y cuatro y con la aguja izquierda cojo los dos puntos que quedaron sueltos por aquí atrás y estos que están aquí adelante los cruzo así por encima y coloco los puntos en la aguja izquierda y voy a tejer derechos uno dos tres y cuatro y voy a hacer lo mismo con estos cuatro de acá ahora voy a hacer este era cruce a la derecha vamos ahora el cruce a la izquierda cuando voy a hacer el cruce a la izquierda cojo los dos por atrás miren aquí está la aguja derecha cojo por aquí atrás dejo dos y aquí cojo los dos puntos siguientes estos no entonces de ahí saco cuatro puntos miren y con la aguja izquierda cojo los dos puntos que solté y estos que están en la derecha cruzo y coloco uno y dos y tejo derechos uno dos tres cuatro ya así vamos a repetir todo y nos vemos aquí al final para hacer el último si miren así así les tiene que ir quedando este este no le tomen mucho en cuenta si porque este está a la mitad del rombo este es como que fuera este cruce es de este mejor dicho si cruce a la izquierda cruce a la izquierda y aquí tenemos una B B B así todito tiene que salirles B y B si revisen bien no se vayan equivocar porque esta puntada es tiene que ser exacto si entonces ahora como ya hice a la izquierda me toca el cruce a la derecha así vamos a continuar mis amigas formando todo ya aquí estoy terminando miren tengo hecho la B y aquí me sobran los cuatro puntos porque este es de borde si entonces tengo miren a la a la derecha y a la izquierda entonces me toca a la derecha solamente con estos cuatro puntos si a la derecha dos tres y cuatro y el último punto de borde un derecho si aquí al final terminamos solamente con el cruce a la derecha porque al cerrar yo la gorrita se va a unir con este cruce que está acá a la izquierda y va a formar este rombito de aquí si ya ahora vamos a trabajar la fila verán la primera fila que hicimos todo derechos solo que hice también ahí los aumentos esa primera fila fue de derechos esa es la primera fila de la puntada primera fila de derechos la segunda la segunda hicimos revés y esta del cruce es la tercera la que ahorita hicimos es la tercera fila vamos ahora a la cuarta fila es todo revés si las vueltas pares son revés revés todo revés ya todo revés ya terminé la fila del revés y vamos ahora a trabajar una fila de todo derechos como les dije la primera que hicimos los aumentos es una fila de derechos la que va atrás es la del revés luego hicimos ya los cruces que es la fila 3 y ahorita terminé el revés de la labor que es la fila 4 ahora vamos a la fila 5 vamos todo derechos si todo derechos la fila 5 y acabamos todo derechos y vamos a realizar la fila 6 también que es todo revés si todo derechos aquí estoy terminando miren los derechos y como les dije la fila 6 vamos a tejer todo revés ya terminé la fila 6 vamos a trabajar la fila 7 que vamos a hacer ya nuevamente los cruces esta puntada es fácil solamente tenemos que aprender a hacer el cruce a la izquierda y a la derecha nada más entonces miren ahora aquí aquí lo que tenemos que hacer miren aquí donde está así la B si le ven aquí la B ahora tenemos que hacer lo contrario este está para el lado derecho entonces este voy a hacer ahora para el lado izquierdo para qué y este que está al lado izquierdo voy a hacer el lado derecho para qué para que se haga un rombito si un rombito ya les indico no sé no sé no sé si le logren ver aquí como está en hilo azul pero así nos va a ir quedando bonito miren no tanto rombito sino nos queda como un redondito y ahí en el centro así miren el punto si entonces bueno vamos a la séptima fila como aquí está la B voy a hacer ahora así no es cierto entonces este sería al lado izquierdo y por ende este de aquí sería para el lado derecho si porque iniciamos con el lado izquierdo ahora el lado derecho entonces paso el primer punto sin tejer y voy a tejer aquí para el lado derecho como les dije cruce al lado derecho solo paso ahí dejo dos cojo los dos saco los cuatro puntos cojo los que estaban sueltos y estos de aquí adelante le coloco acá este es cruce a derecha y tejo derechos ahora ya les voy a decir solo cruce a izquierda cruce a derecha porque ya saben si entonces ahora me toca miren como está aquí abierto ahora me toca cerrarle entonces voy a hacer un cruce a izquierda porque este hice al derecho ahora me toca izquierdo a la izquierda cruce a la izquierda tejo derechos 1, 2, 3 y 4 y ahora me toca miren aquí está la B ahora este me toca cerrarle entonces voy a hacer cruce a la derecha dejo dos cojo los dos siguientes saco los cuatro puntos con la aguja izquierda cojo los dos puntos que están aquí atrás y los puntos que están en esta aguja derecha coloco en la aguja izquierda y tejo dos tres y cuatro derechos miren aquí ya se nos formó miren si ya ahora acá igual ya vamos a seguir como este hice a la derecha voy a hacer este a la izquierda a la izquierda tejo cuatro derechos ya y ahora el cruce a la derecha dejo dos cojo los dos siguientes saco los cuatro cojo con la aguja izquierda y estos de aquí le coloco en la aguja izquierda y tejo derechos uno dos tres cuatro ya así tienen que ir viendo que les vaya quedando miren aquí teníamos la B ahora está así cerrándole si miren les queda ahí cerradito está a la derecha nuevamente voy a la izquierda cruce a la izquierda tejo derecho 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 y derecho y cruce a la derecha eso es todo uno dos tres y cuatro derechos así vamos a seguir toda esta fila y miren aquí ya se nota ya estos huequitos así vamos a continuar mis amigas toda la fila aquí estoy terminando esta fila siete miren está aquí cerradito y voy a hacer esta está a la derecha entonces me toca a la izquierda y tejo derechos tres cuatro y tejo un derecho de borde hemos acabado esta fila siete miren que bonito como ya se ve la puntada vamos a trabajar vamos a trabajar ahora la fila ocho que es todo revés ya terminé miren la fila del revés que sería la fila ocho ahora la puntada es así ya hicimos el cruce entonces ahora nuevamente nos toca trabajar vamos a hacer la fila nueve que sería todo derechos y luego hacemos la fila del revés ahorita la fila nueve todo derechos ya terminé los derechos que es la fila nueve y vamos a trabajar ahora la fila diez todo revés ya terminé aquí la fila diez que es el revés de la labor y ahora solamente vamos a repetir mis amigas desde que hicimos el cruce este primer cruce que era a la izquierda y así vamos a seguir repitiendo así miren paso este punto de borde y vamos a empezar con la fila tres que les dije será en el cruce que iniciamos con el cruce a la a la izquierda paso este y dejo dos tomo los dos de atrás saco de la aguja cojo con la aguja izquierda los puntos que están sueltos y los que estaban acá atrás le paso en la aguja izquierda y tejo derechos es decir el cruce a la izquierda cruce a la izquierda estamos repitiendo lo que ya hicimos los primeros cruces ahora me toca cruce a la si este está a la izquierda me toca a la derecha entonces que hago dejo dos cojo los dos siguientes y cojo los puntos que estaban sueltos y estos que están aquí delante le pongo en la aguja izquierda y tejo derechos ya y ahora nuevamente como este este hice a la derecha me toca a la izquierda dejo dos cojo los dos cojo los dos siguientes cojo con la aguja izquierda los dos derechos y hago derecho 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 y derecho miren entonces ahí les va quedando ya la puntada si no va a ir encima de esta otra claro que si va a ir otra no pero bueno ahorita está aquí y luego va acá así al lado va aquí y acá entonces luego se abre acá nuevamente estos cerquitos entonces como ya hice aquí a la izquierda voy a hacer a la derecha cruce a la derecha eso es mis amigas como tienen que continuar si van a trabajar hacen esta fila de cruce esta es la fila 10 a ver que sería a ver déjenme ver estamos entonces trabajando esta es la fila 11 si la 11 entonces así vamos a continuar mis amigas tengo la derecha entonces me toca la izquierda cuando hacemos ya los cruces ya saben que la siguiente fila es al revés y luego hacen en el derecho de la obra todo derechos y hacen la fila del revés revés y ahí nuevamente los cruces nada más ahí nos va quedando como panal si ven les voy a indicar mirad miren qué bonita que esta puntada miren así vamos a continuar mis amigas hasta tener desde lo que iniciamos la puntada vamos a tejer unos 14 centímetros 14 centímetros de puntada vamos a tejer vamos a tejer vamos a tejer